A partir de mañana, ustedes tienen que buscarse una ropa, una buena ropa, la más elegante que tengan. Si no la tienen, la peguen prestar. Para la entrega de la libertad de abastecimiento. ¿Por qué? Porque aquí van a venir unos funcionarios a tirar una foto. Que eso se va a juntar como fe de vida al lado de la libertad de abastecimiento. Permiso, Bolodia, para hacer una pregunta. Bolodia, ¿eso es una orientación nueva? Ah, se me había olvidado decirte. Ahí en el partido estuvimos 14 horas. ¡Sin merendar nada! No, merendamos dos veces. ¡Ay, qué susto! ¿Y qué se decidió? De que hay una fe de vida por cada uno que va a recibir la libreta, de al menos 10 meses de vida, es de los 12 meses que tiene el 2020. ¡Ah, tú! Ah, entonces, a ver si yo entendí. Entonces ahora no tenemos derecho ni a morirnos nosotros mismos. No, 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 pero lo primero que tú tienes que saber es que este país se está quedando sin gente. Y la que nos va a pasar dura somos nosotros. ¡Nosotros! ¿No, verdad? Entonces hay que dejar, mira, fe de vida, ¿no, verdad? Hay que tener una fe de vida. ¡Claro! Derecho a morirte no puede tener, porque tú sabes por qué. Porque si tú te mueres, tu mamá que está allá en el Yuma, ¿eh? No te puede mandar remés. Claro. Y si no hay remés, la revolución no sobrevive. ¿Qué te parece? Claro. Por eso hay que tener, mira, fue de vida.